Amor, saben que me estoy muriendo de dolor Desde que te fuiste perdido el control Pero solo quieren decir que eres tú la dueña de mí Oye, festala, no me he quitado Chame en la mujer a la que otra libera será Oye, festala, no me he quitado Pone mi parte de mi vida y voy a ser mucho legado Mira, como estoy sufriendo Me quemo por dentro Por sentir tu amor Tu amor Mami, no me hagas esto Sabes que te quiero Controll Ai,沒有 lo que hacer Juro pen trapado con salario atrasado Ai, no tengo más para un comer Ya fui despejado, banco llevó mi carro, ahora voy a conversar con ella, ¿será que ella va a me querer? Ahora voy a saber la verdad, ¿será que es dinero, amor o complicidad? Yo no tengo carro, yo no tengo loteo, o impizo de que conmigo es porque me gusta el shape, ¿sabes? Up, 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 Up Reco, reco Hoy yo acordé y me dio falta de usted Saudade de usted, saudade de usted Me acordaba de manhã solo para decir Bom día, mi bebé, te amo, mi bebé Hoy yo acordé y me dio falta de usted Saudade de usted, saudade de usted Me acordaba de manhã solo para decir Bom día, mi bebé, te amo Cansado de ficar en casa e eu fui pra balada Chutei toda a galera pra curtir tomar gelada Paquera mulherada, suar com meus amigos DJ aumenta o som e to com tal proibido Sumeu da madrugada, a pista lotada Galera gritando, cerveja, cachaça Aí o som parou, a turma preocupou Neguin pulou no palco em alta moça Exclamou, DJ, tu toca pra caralho Ha 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 ha